el emulador delta sin duda alguna es uno excelente con un buen diseño y muy buenas funciones pero en este vídeo te voy a hablar de uno llamado ignited que utiliza la base de delta pero la lleva a otro nivel con soporte a otras consolas como por ejemplo sega genesis y también una interfaz mucho mejor adaptada para el ipad y en este vídeo te estaré contando todos los detalles de este emulador así que comencemos al momento de hacer este vídeo este emulador no está disponible en el app store y es por esta razón que necesitarás utilizar métodos alternos para poder instalar aplicaciones aquí en el canal yo tengo varios vídeos explicándote cómo lo puedes hacer así que tienes que utilizar uno de estos métodos para poder instalar este emulador una vez tengas alguno de esos métodos activados en tu iphone o en tu ipad vas a estar yendo a esta página de ignited la página de ellos de este emulador aquí puedes leer sobre las varias alternativas que puedes utilizar para poder instalar este emulador como la parte de autor que tengo un vídeo sobre eso pero en mi opinión yo te recomendaría que descargues el ipad que sería el archivo de este emulador para que entonces lo utilices para que lo descargues y lo puedas instalar en los diferentes métodos que te enseñé anteriormente una vez tengas el ipa en tu iphone yo por lo menos prefiero utilizar el servicio de signos te lo enseñé anteriormente en mi lista de vídeos y aquí simplemente puedes seleccionar el archivo le damos a seleccionar aquí la parte de escoger el archivo utilizando la aplicación de tu iphone y le damos aquí a seleccionar esta aplicación estará subiendo la a este servicio para que entonces este servicio de signos la pueda firmar y la puedas instalar como una aplicación directamente en tu iphone o en tu ipad vas a tener que esperar unos segundos una vez estén listos aprietas aquí el botón de instalar y estarás instalando esta aplicación hablemos primero sobre cómo es este emulador y si tienes acceso a delta vas a poder ver que se parece mucho porque como mencioné utiliza la base del código de delta pero añade otras funciones para sin duda alguna hacerlo superior este emulador como te mencioné tiene una diferencia comparado con delta y es que puedes tener acceso a juegos como por ejemplo de sega genesis de game gear de sega master system además de obviamente gameboy gameboy color gameboy advance el primer nintendo super nintendo nintendo 64 y nintendo 10 pero vamos aquí a empezar a añadir algunos juegos para que puedas ver cómo es que se maneja esta librería y algunas funciones bastante interesantes que lo hacen superior a delta bueno vamos a comenzar a añadir juegos para que puedan ver algunas funciones diferentes vamos a darle aquí al botón de más y ello cree una carpeta para obviamente estar listo y añadir varias cosas vamos a añadir varios juegos algunos de nintendo 64 de super nintendo de game gear y mucho más para que puedas ver cómo funciona todo esto al igual que delta también añade una carátula para poder verla ponerte un poco mejorcito esta interfaz de este emulador que se vea bastante bonito y añade como un icono en naranja en este caso para indicarte de que este juego es uno nuevo que todavía no lo has jugado para que puedas saber cuál de los juegos que tienes aquí en esta lista son nuevos para que puedas comenzar a explorarlos sin embargo una función sumamente interesante de este emulador es que puedes dejar el dedo apretado sobre uno de estos juegos y marcarlos como favoritos y le estará añadiendo una estrella y también podemos apretar este botón de menú y aquí podemos hacer varias formas de poder filtrar este emulador como por ejemplo en dividir los juegos y lo quieres en el orden alfabético si quieres que sea uno un poquito más recientes así que puedes de esa forma filtrar mucho mejor tu librería puedes también tener más control sobre cómo se ve la carátula una que sea más brillante para que se vea así como naranja que tiene así como un brillo puedes decirle que si lo quieres por ejemplo que todas las carátulas sean del mismo tamaño aquí tienes un sinnúmero de opciones para que puedas tener muchas más alternativas para poder ver cómo funciona este emulador también puedes poner las carátulas más grandes algo que desafortunadamente el delta no puedes hacer pues aquí en ignited si lo puedes hacer un detalle importante si piensas utilizar este emulador es que ahora cuando tengas juegos en esta interfaz vas a tener que dejar el dedo apretado en el botón de reproducir aquí en la parte superior para entonces comenzar el proceso de añadir juegos si es que quieres seguir añadiendo juegos a este emulador obviamente si vamos aquí a la configuración de esta aplicación tienes acceso a varias formas de esta librería algunas de las que ya mencioné como marcarlo aquí como los juegos favoritos pero aquí vas a poder encontrar algunas funciones que marca como beta y que entonces aparece como sí que serían funciones que tienes que pagar por el break patreon de ellos que te permite pues obviamente conectarte y tener acceso a otras funciones de las cuales pues no estaré mostrando aquí porque no estoy suscrito a ese patreon pero puedes aquí encontrar varias opciones para poder personalizar cómo se ve tu librería y si pagas por este sistema vas a poder incluso añadir fotos animadas como carátulas a esos juegos que tienes en este emulador pero bueno pasemos ahora lo más importante de este emulador vamos a comenzar a jugar algunos juegos aquí tenemos este de game boy y aquí el sistema ya ofrece varios skins como tiene este aquí que tiene como el fondo borroso que toma prestado lo que está pasando en la pantalla para poder animar la parte trasera pero algo muy importante de este emulador es que encontramos aquí este menú que es un poco diferente al de delta pero también podemos ir aquí a la parte del menú de pausa y aquí tenemos muchas más opciones comparado con lo que ofrece el pasado emulador delta podemos poner el fondo borroso para quitar esta función obviamente pues ahí quizás no vas a poder ver bien lo que está pasando en los botones vamos aquí activar esta función otra vez y puedes encontrar estos botones para por ejemplo mostrar que se vea la hora o que se vea la batería que tengas como estoy grabando una pantalla pues siempre se estará viendo pero vas a poder apagar o encender esa función para que puedas aprovechar el máximo de la pantalla de tu teléfono o tu tableta estos botones de pausa también lo puedes personalizar cuando vamos a la sección de configuración rápida le damos aquí a gameplay le damos a la sección de botón de pausa y aquí tenemos un botón de editar y podemos simplemente mover los botones para poder colocarlos en el orden que queramos que sean más importantes para nosotros y obviamente al igual que en delta también puedes guardar la partida y cargarla rápidamente utilizando el botón de pausa así que tienes varias opciones incluso también tienes un botón de acelerar el juego pero lo más importante de este botón a diferencia de delta es que vas a poder personalizar cuán rápido quieres que se active aquí están 300% puedes añadir diferentes porcentajes obviamente y puedes escoger si quieres que sea un botón que se prende o se apaga o si quieres que tan pronto lo actives se quede activado totalmente verás siempre que esté jugando así que tienes más opciones para poder acelerar el juego y poder modificar cómo tiene la experiencia de juego en este emulador incluso una función excelente de este emulador es que tienes este botón aquí de rebobinar es decir que si activas esta función obviamente tienes que pagar por la parte de page en la parte de la que te cuesta la suscripción de este emulador para que automáticamente haya diferentes capturas de lo que está pasando en el juego para que puedas ir hacia atrás y regresar a ese momento para que puedas realmente tener mucho poder como he mencionado esta es una versión mucho más poderosa de lo que ofrece delta ahora bien al igual que delta cuando vas aquí a la configuración para poder jugar nintendo 10 tienes que tener los archivos de el sistema operativo de tu propio nintendo 10 una vez los tengas y los transfieres de tu computadora donde los tengas a tu teléfono o tu tableta vamos aquí añadirlos para poder obviamente comenzar a utilizarlo yo los tengo aquí en mi carpeta de delta porque este es el teléfono que utilizo para poder grabar estos vídeos una vez tengas los archivos de 10 activado pues ahora cuando abras este emulador te preguntará si quieres permiso el micrófono yo diría que la parte más floja de este emulador es este skin inicial que te muestra cuando comienzas a jugar nintendo 10 pero por suerte este emulador tiene muchas opciones para poder personalizar todo esto vamos aquí a la sección de los skins vamos a la sección de game screen para poder entonces tener más opciones aquí podemos entonces cambiar el tamaño de la pantalla superior si la queremos más pequeña o más grande obviamente estará haciendo la pantalla inferior pues más pequeñete más grande hagas la pantalla superior pero también cuando vas a que la sección de impulsan layout aquí tienes más opciones para poder aprovechar mejor la pantalla cuando tienes el teléfono de forma vertical así como lo tengo yo le puede dar aquí donde dice 10 layout y vamos a ponerle compacto y ahora el teléfono pondrá los botoncitos un poco más pequeños para que por ejemplo puedas hacer la pantalla secundaria un poquito más grande para que tengas más opciones utilizando este emulador aquí te dejo un enlace para que puedas suscribirte a mi comunidad de telegram donde me paso compartiendo skins y formas para poder modificar tanto el emulador delta como este emulador obviamente porque utiliza estos mismos skins así que te invito para que me sus te suscribas ahí y te mantengas al tanto de todo lo que está pasando bueno le voy a enseñarte un poco cómo es que funciona el nintendo 10 vamos a hablar ahora de un tema bastante problemático en delta y es la parte del audio y este emulador tiene varias opciones que superan lo que ofrece delta cuando vamos aquí a la sección de gameplay y seleccionamos la sección de game audio aquí obviamente puedes controlar el volumen pero también puedes activar la parte de que respete el modo en silencio así que si tienes el teléfono en silencio no estará reproduciendo un sonido eso lo puedes apagar o encender pero lo más importante que tiene este emulador es que tiene un botoncito aquí que te permitirá entonces reproducir el sonido del juego por ejemplo si estás viendo un vídeo en tu teléfono en tu tableta y lo tienes en pantalla flotante pues ambos sonidos se van a poder estar escuchando para que puedas tener un sistema de multitarea cuando utilizas este emulador obviamente al igual que en delta puedes conectar controles aquí yo tengo mi el control de mi xbox series x le doy aquí a la parte de configuración y al igual que en delta cuando vas aquí a la parte de controles seleccionamos un jugador y puedes personalizar qué botones hacen qué acción dentro de este emulador aquí por ejemplo puedo brincar entre los diferentes sistemas como te mencioné vamos aquí el primer nintendo y si quiero por ejemplo que la hace al botón de la ye pues puedo cambiarlo aquí en mi control y ahora cuando apriete la ye en mi control estará activando la o el equivalente de la en este emulador para que tengas más opciones y por ejemplo puedas activar si quieres el menú que quieres que pase cuando actives el menú si por ejemplo el menú quiero que sea el botón de por ejemplo de capturas de mi control pues todo esto lo puedes hacer utilizando este emulador como te mencioné anteriormente este emulador tiene soporte para la consola de sega genesis como también el game gear y aquí simplemente puedo tocar este juego y ya puedo comenzar a jugar obviamente aquí tengo acceso a mi control para tener a aprovechar todo el tamaño de la pantalla y de una experiencia bastante buena obviamente este juego es bastante sencillo de emular y tu iphone no va a tener ningún problema utilizando este esta consola para poder emular este juego y por último este emulador tiene una función sumamente buena cuando vamos aquí en la sección de airplay y es que si por ejemplo estás jugando nintendo 10 y quieres tener en tu teléfono la pantalla inferior de la consola y entonces en el televisor la pantalla principal de juego pues eso realmente lo puedes hacer utilizando este emulador le damos aquí a la parte de pantalla externa y aquí podemos activar esta función de 10 top screen only y es decir que cuando conecte el teléfono directamente al televisor estaré viendo la pantalla principal de nintendo 10 y podrá hacer cualquier acción de la pantalla inferior en mi teléfono como si realmente tuviese un 10 sumamente gigante la parte inferior en mis manos en mí cuando estoy sentado y la pantalla superior está en el televisor en fin como pudiste ver en este vídeo realmente ignited es una excelente alternativa es una versión sumamente más poderosa de lo que ofrece delta tiene más opciones para personalizar realmente que yo no cubrir todas las opciones que tiene y todas las funciones que tiene por encima de lo que ofrece delta ya veremos si estará llegando al app store o no obviamente es un poco más complicado con todo lo que está pasando entre las leyes de emulación etcétera así que ya veremos si estos desarrolladores se animan a traer esta versión de esta aplicación directamente al app store para que obviamente más personas lo puedan utilizar ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué te pareció este emulador de ignited lo quieres instalar ya en tu teléfono déjame saber si tienes alguna duda o pregunta acá abajo en la sección de comentarios y también te invito a que te unas a nuestra comunidad de telegram para que me puedas enviar mensajes directamente a mí tenemos ahí una comunidad para poder ayudarte con respecto a este emulador o con cualquier otra pregunta de tecnología gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es nar rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego